Esta canción que desde el corazón lo llevamos A por todo lo que digo yo mi canción Lo le lo lai, lo le lo lai Así que hasta el ibaro mira compay A por todo lo que digo yo mi canción Sale, loco de contento con su salgamento para la ciudad A por todo lo que digo yo mi canción A por todo lo que digo yo mi canción ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!